¿Cuál es la semana? ¡Enamorada! ¿Qué? ¿Enamorada? ¿De qué te pasó? ¿Estás enamorada? No, no sé qué hablan. Enamorada en mi país por el triunfo, ¿no? ¿Qué triunfo? ¿El de mañana? El de ayer, pues. Ah, perdón. El de ayer. La semana pasada. Yo voy a decir algo. A ver, perdón, pero ella pronosticó el triunfo. Sí. ¿Y ahora? A ver, ¿cuánto va a quedar mañana? ¿Cuál es el score para el día de mañana? Gol en el minuto 33.58. Ah, a la mierda. Me da miedo cuando dices eso. En Perú, pase de Paolo a Farfán. ¿Otra vez? Otra vez. Ahí va el primer gol. ¿No estás narrando tú el partido del viernes? El primer gol. O sea, quiere decir que va a haber más de uno. Definitivamente. Dos, uno. En el minuto 38.52, ahí viene el primer gol. Gol de King, ¿no? De Farfán. Van a ver, van a ver. Acuérdense de mí. Bueno, vamos a ver si se cumple. Escúntame, ¿verdad? Están diciendo que estás enamorada, ¿de verdad? No, no sé qué hablan, en verdad. Bueno, ¿qué les puede decirle a la gente hoy día lunes? Energía, ¿no? Energía, energía. Lunes energizante. Uh-huh. Exacto. Bien, vaya, está todo bien, ¿no? Usted estuvo hablando algo de la chacra, ¿no? Lunes de ambiente, nos ponemos positivos. Lunes de ambiente. Lunes de ambiente. Sexito. El chacra se llamaba lo que usted estaba comentando en interno, ¿no? Señorita Miquela. Lo que pasa es que está con otro semblante. ¿Qué has hecho, Miquela, para estar, este...? A ver, ahora nos cuenta Miquelita, a ver qué... Con ese semblante, distinta y feliz. Gracias, Miquela. Vaya, por favor.